Música 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 Bueno ya no me persigue la poli Ahora voy hacia vosotros Música Música Alerta Otro jugador Me han expulsado ¿Por qué me han expulsado? Que hijos de puta Esto es un atraco hijo de puta Pero que hace es inutil Estoy yendo por el camino Perdón habéis ido vosotros y hay un montón de policías Música Música Cuanto swag tío Mucho swag Demasiado swag joder Mola Bueno entonces atracamos ¿No? Joder tío Como haces como el culo Joder ¿Qué haces tío? ¡Qué buena! Creo que me voy a tirar por la montaña A ver si así no me pilla la poli O sea no por aquí no Bien bien Creo que por aquí puedo escaparme Me ha explotado el puto coche tío Joder ¿Por qué te tatuatis? Pues no más ¿Por qué te pintatis? Pues no más ¿Por qué te rayatis? Pues no más Ya te desgraciati Si sea estupifarás Bueno Es un maquinotti No podría haber mejor canción en el GTA ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!